en un país sin conflicto. La gran diferencia es que en el pasado vinimos a esta gran nación a buscar aliados para ver cómo ganábamos la guerra. Hoy, estos aliados nuestros, tan queridos y tan cercanos, los estamos contagiando de la manera de cómo construir la paz en Colombia. Y por esa razón, quiero decirles que es muy especial que ustedes, en esta inflexión colombiana que estamos viviendo, nos permitan compartir con ustedes las buenas noticias que Colombia produce para el mundo. Esta inflexión caracterizada porque terminó un conflicto de 53 años, de medio siglo, que arrastró la vida de 260 mil colombianos y nos deja 8 millones 400 mil víctimas es ciertamente un momento para la historia. Y es un buen momento para la historia también compartir con ustedes que venimos a Washington cuando nuestro país está experimentando la tasa más baja de homicidios y por lo tanto la reducción más grande de violencia en los últimos 42 años. Parece haber terminado esa horrible noche y hoy la vida empieza a valorizarse y a convertirse en el valor supremo, superlativo de nuestra sociedad. El conflicto que hemos sellado, lo que significa es que la muerte ya no hace parte de la solución y que por el contrario es la vida de la que tenemos que proteger. Compartir con ustedes esta noche, desde esta casa, desde este hogar, desde esta casa, repito, que ha iluminado la relación de Colombia y Estados Unidos, que también estamos experimentando la más baja caída y el número histórico más reducidos de secuestros en Colombia. Y con esto queremos decir, vida y libertad empiezan a florecer de manera definitiva en nuestra nación. Y decirles además que en medio de esas buenas noticias, como es obvio y natural, siempre resulta más complejo y más difícil construir la paz que hacer la paz. Y nosotros, en ese recorrido, donde buscamos la paz, donde hicimos la paz, estamos ahora construyendo y edificando una paz que no está exenta de dificultades. Y por eso, a quienes están aquí reunidos, sumando no solamente su sentimiento, sino su energía vital alrededor de la causa común de Colombia y Estados Unidos, les decimos gracias en esta nueva etapa de una nación que tiene que estar llamada a garantizar que no habrá más víctimas y más sufrimientos a partir de un conflicto armado. Y decir gracias significa reconocer esfuerzos de quienes han sido conductores y líderes en la construcción de una relación que para nosotros es ejemplar. Hay, en este momento, entre nosotros, distinguidos embajadores, embajadoras, miembros del cuerpo diplomático colombiano y líderes empresariales, sociales, políticos, periodistas, que realmente han hecho un esfuerzo para que esta relación nuestra, con un apoyo bipartidista, esta relación nuestra fundada en principios y valores en defensa de los más altos intereses democráticos y de seguridad de nuestros pueblos, nos tiene aquí también entusiasmados porque sabemos que esa energía que se usó en el pasado para no claudicar frente al horror de la guerra, es una energía que hoy nos pone de cara a un futuro promisorio y a un futuro donde esperamos seguir contando con esa energía vital en ustedes y con ese sentimiento alrededor del país por el cual nos haremos, en todo caso, responsables en la seguridad de que haber nacido en Colombia, vivido en Colombia y morir en Colombia nos llegará de honor, de alegría, de satisfacción para al final decir que ha valido la pena ser colombiano, amar entrañablemente a nuestra gente y decir, cuando demos el paso al costado después de prestar el servicio público, que no solamente ha valido la pena vivir, sino que hemos sido felices cumpliendo con el deber. Mi gracias, señor embajador, mi gracias, Gloria, por dejarme compartir con ustedes la felicidad que nos produce cumplir con el deber y traer desde nuestra Colombia el saludo del señor presidente de la república para decirles gracias. Muchas gracias.